Muy buenas, bienvenidos a otro capítulo más de Terraria. Estamos aquí en un refugio improvisado que hemos hecho en un momento porque nos estaban violando los malditos murciélagos de las nieves y bueno, aquí estoy con Redon y con Cid, que ya somos los hombres de madera y creo que tendremos que abrir la puerta en cualquier momento para intentar sobrevivir. Vamos a ver, sí, yo creo que va a haber que abrir, pero... ¡Madre mía! ¿Qué demoníacos hay? ¿Dónde nos hemos metido, tío? Bueno, si recordáis, aquí nos quedamos en el capítulo anterior y aparte de moridosos tres veces nos hemos visto forzados a hacer esto porque si no esto es imposible. A ver, venga, yo me pongo el primero con la lanza, ¿vale? Yo tanqueo y vosotros con las espadas y... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Sí, sí, que haga un poquito más de hueco, tío, para retirarnos. ¿Tú crees? No es que la jodida antorcha, cabrones. Vale, no, le pongo yo una aquí, espérate. Ya, con eso, con eso vale. Con eso no, 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 no rompas. ¿Qué comienzo tan agónico, eh? No rompas tanto techo, sí. Vale. Tú pongo a dar hostias aquí y te cubro, Redon, tú tienes que ponerte una lanza. Abro, eh, abro, 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 eh. ¡Abre, abre, abre, venga! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hala, hala, hala! ¡Ay, I'm free, soy libre! ¡Pero, pero qué lagazo, chaval! ¡Dios! ¡No! ¡No muráis ninguno, no muráis ninguno! ¡Con lo que más queráis! ¡Masacre, es masacre! ¡Buah, he muerto uno! ¡No, he muerto, tío! ¡Es que, joder, estos murciélagos están cebaos, eh! ¡Mira, mira cómo bota mi tumba! ¡Cárate, que hay más! ¡Fif, confío en ti, eh! ¡No, no, no, no! ¡Está nebando en plan... En plan a saco, eh! En plan hardcore, ya te lo dije. ¿Estáis? ¿Estáis en plan... ¡Ah! Yo estoy por ir a la casa y hacer alguna cosita. Tío, a ver si puedo hacer algo de hierro, que cogí hierro. ¡Ah! ¡Moco! ¡Qué paliza! ¡Ahí no se puede ir! ¡Ahí no se puede ir! ¡Ahí no se puede ir, necesitamos armaduras, tío! ¡No, no, no, no vayas, no vayas! ¡Cambiamos de destino! ¡Sí, sí, cambiamos de destino, porque... ¡Hostia, un pazuca, un celoso! ¡Me muero! ¡Dios mío, tío, eh! ¡Y ni un malojo de esta nevanda, saco, eh! FPS, es adiós, os quiero. ¡Uy, y un pez que anda! ¡Ven pez! ¡Toma! ¡Pues que anda! ¡Se nos ha metido el perro del guía, eh! ¿Otra vez? ¡Qué hijo de puta madre! Sí, yo voy a echar un ojo a la mina primera que hicimos. No sé si por aquí se puede ir a algún sitio en especial, porque no recuerdo. Mira que lo hemos hecho hace bien poquito. Y a ver si esto nos lleva a otro bioma. No, es un junk en casa, lo habrá hecho Zid, ¿no? Sí, lo habrá, lo habrá hecho. Manifiéstate, Punky. Eh, eh, lingotes de cobre. ¡Venga! Yo estoy bajando la mina de aquí abajo, a ver si... Y puedo hacer ya algunas cositas de cobre. ¡Tungsten bar! Sí, Tungsten bar, bueno... ¡Vara de tungsteno! Eh, a ver, estoy bajando. Aquí lo que sí que es cierto es que hay un montón de piedra, vale. Ya sabemos que aquí tenemos un riñón de piedra. Tenemos un altar demoníaco aquí, en efecto. Bien. Bien, bien. Pero eso no es nada nuevo. Y aquí cambiaba el bioma. Bien, vale. Algo falla aquí porque no me... A ver, es que no me acuerdo. Vale, sí, aquí... Voy a hacer una espada corta de tungsteno, tío. Eh, te cortan no la hagas, eh. A ver, te explico. Vamos a ver. De defensa. Nos vamos a venir aquí a... A seguir explorando. Bajar a la mina del lado de casa porque hay... Hay ruta, eh. Hay ruta. Hay ruta. Hay ruta. Voy a probar a ver qué tal la... Eh, es un algo, es un algo. Hostia. Vale. Vais a conocer... Danos prisa, que vais a conocer un nuevo amigo. Un mini devorador de mundos. Zid, Zid, ven. Que te doy un brazo de zombi. Que yo voy a usar la espada de tungsteno. ¿Os queréis dar prisa? Voy, tío. ¿Qué quiero que le veáis? Ay, que me da. ¿Qué amigo es ese, tío? Es un amiguete. Amigo. ¿No será un vikingo de las nieves? No, es un gusano. Un vikingo de las profundidades. Bueno, gusano, no me digas más, eh. Que ya me he enfrentado contra gusanos y madre mía. Pero eso es que suenan como locomotoras, ¿sabes? Lo mato, eh. Como un oso de prisa, eh. Pues de hecho, voy a... Voy a ir pollar, macho. Venga, tío follado. Tengo cara de velocidad. Voy con cara de chino, chaval. Uy, que me da. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? Mírale, mírale, mírale. La pito. Hijos de puta, bichos cabrones. ¿Qué mierda de espada te has hecho, eh? Eso sí es rapidísima. Pincha rápido, eh. Y hace pupita. Hace tanto pupita como el brazo de zombi. Creo que a mí me lo estoy usando el brazo de zombi que le he dado. Sí, ahí está. Pues ya vamos preparados para verla, tío. Lo reventé. Bueno, venga, señores. Empieza la nueva aventura por aquí. ¿Uf, arena? Una cosa que me ha dado 20 de vida, algo así. Bueno, empezamos con las arenas ya. ¡Ay! Quiero antrochas arriba, por favor. En eso estoy. Aú. Cuidado con la arena que es maligna, eh. Hostia. Pupita. Usted espera a la arena, tú. Pero al final me mata la jodida arena. Venga. Venga. Bravo, trabajar. Sí, pues sí. Oye, tú, negrero. Venga. Anda, majo. A ver, y la antorcha. Joder, tío. Es que esto es toda arena, tío. Sí, pero hay algo de mineral por ahí. Hacerlo justo para ir saltando, ¿vale? ¡Hala! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pedón! No pique más. ¡Hala, el otro! A ver. ¡A ver! Al final palmo. Mi muerte por arena es muy triste. La gravedad, eh. Qué buena. Qué bonita es esta, amiga, la gravedad. La gravedad. ¿La gravedad? Me voy a picar un poco de piedra, tío, que me hace falta más flechas. Oh, estoy viendo algo muy interesante ahí abajo. Un corazón para aumentar la vida. Un corazón para aumentar la vida. Sí, señor. Pilla lo que tú eres el tanque, tío. Bajo la lanza. ¡No! ¡Sí, sí, vamos a morir! ¡Sí, sí, vamos a morir! ¡Sí, sí, sí, vamos a morir! ¡Sí, sí, sí, vamos a morir! ¡No! 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 ¡No, venga, subí a la cuerda! ¡Salve la cuerda! ¿Quién me ha quitado mi...? ¡No! Te jodes. Te salva la vida. ¡Gracias! ¡Maldito seas! ¡Wiii! ¡Toma ya! ¿La has usado? ¡Hombre, claro! Pues si sos 10-100 de vida. ¡1, 120! ¡Mientas! ¡No, mientas! No, eso es lo que me marcaba en serio Bueno, pues si hemos encontrado eso ya Toma, mocho Vale, aquí hay Como se llame, tío, aquí hay hierro, ¿eh? Deja de pegar con el estandarte ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, deja de pegar con el estandarte, anda Sí, porque te va a enflar el lano Veo un mineral interesante aquí Sí, sube Sí, la lió Sube rápido Voy a quitar esta cuerda de aquí Voy a Porque soy un minero Voy a llenar esto, tío, de arena Porque esto es una rampa mortal, es lo que es Y esto ahora me lo pienso llenar de arena Ah, que me caigo Coño, hay que quitar la antorcha Mi tiki torcha Tu tiki torcha te da ya, tiki torcha Tiki tiki, ya, tiki 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 tiki, da ja 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 El hierro es ¡Eh! Estoy flotando Ha, la lagazo Oyea, lag powder Lack power Lack, lag for the way Si no, me está da... Ay va, tío. No, que al final me muero, tío. ¿Qué te apuestas? Bueno, otra muerte más. Yo ya he perdido la cuenta, eh. No, no. Hemos muerto un par de veces cada uno. Ahí con la... Con la como se llame. Bueno, con estos a ver si ya podemos hacer armaduras, tío. Por favor. Necesitamos armaduras, eh. Sí, tío, porque ya... Tú que tienes 20 más de vida, me dejas a mí la armadura, majete. Mira lo que hay ahí arriba, anda. Hay algo interesante ahí arriba, eh. Encima de ti. Vale, a... A Cid le acaban de inflar el ojo, otra vez. Vale. Voy patético poniendo cuerda. Cid, si puedes ir quitando esa cuerda, se agradece. Para que... Tu querido hermano se que se mete tanto contigo y con tu cresta. La cual ya no nos enseñas y no nos pones, pues... Sí, ya no... Ha dejado de ser punky, se ha hecho moderno, tío. Ya nos mola. Ya no es nuestro punky. Va perdiendo la sensación. Desde que he perdido la poker, tío. Es tu un xteno, tío. ¿Sí? Todo esto... Ay, me alegro. Me alegro. Porque... Uh, aquí hay movimiento, eh. Es tu un xteno. Aquí hay algo que brilla. Un xteno. Va, me darle cobre. Hay algo que brilla. Hay mocos para aburrir, chaval. Hay mocos para aburrir. Como tú el otro día, que se te salían los mocos. Sí, me alegro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Qué pica tus tenos y me ha caído la arena encima! Me parece correcto. Eso es de seres inteligentes, eh. Pero claro que no la veo. No estoy jodiendo ahí, Luz. No sé por nada. Las antorchas existen, eh. Verad. Así le veo. Así le veo. Será, marido. ¡Ah! Venga. A eso le veo. Qué, 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 qué. Qué mamonazo. La que me ha preparado aquí un poco raro. ¡Eh! ¡Legoras! ¡Legoras! ¡Modo Legoras! ¡Modo Legoras! Soy un lancero. ¡Modo Legoras! Yo molo. ¿Me entiendes? Luz, por favor. Oh, tungsteno. Más tungsteno. Tungsteno. Tungsteno para sobrevivir. Va a ser la frase ya, ¿no? Que lo veamos. O como. Va a ser la frase. Estumsteno para nosotros. Mode muy bien. Bueno, bueno. Pues esto nos viene estupendo. Fíjate, ya habíamos dejado esta mira aquí. No me acuerdo ya ni por qué. Y no fuimos a explorar otra. Sí, sí. Porque yo creo que era de día. Estamos aprovechando la noche para picar como cerdos en celos. ¡Ah! Somos cerdos. ¡Ja, ja, ja! Y pica así, así. Hasta la piedra. La piedra nos hace falta para construir la casa también, ¿eh? Para hacer flechitas, ¿eh? Que nos tenemos que poner también en un capitulado con la casa. Y hacernos un loft con dos pisos y esas cosas. Y esas cosas así tan gallers que se hacen en pareja. Y ponernos columnas y cosas así. Veo una raíz ahí. ¿Se podrá comer? ¿Se podrá picar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Orange Bloodroot! He picao una raíz, tío, de la pared. ¡Qué interesante! Sí, tío. Luego la plantamos y seguro que nos hacemos hierbas guapas, tío. Para alucinar. Para alucinar, ¿no? ¡Ja, ja! Esto... No, creo que aquí ya no se acabó lo bueno. Esto es solo piedra ya, ¿eh? Esto es fucking shit, ¿eh? Zip, no ha encontrado nada. Sí, Zip anda por ahí arriba picando. Zip, debajo de ti hay algo que brilla lila. Pues yo no lo veo nada, ¿eh? Joder, pues yo sí. Mira. Porque eres un chel. No lo ves, ¿no lo ves? Ah, sí, brilla lila, eso. ¿Eso qué coño es, tío? ¡Oh, las hierbas! ¡Oh, lo que hacen las hierbas, tío! Voy para allá. Voy para allá. Vamos a ver qué es. Amatista, hijo. Amatista o algo parecido. No, no soy capaz de subir. Soy lerdo. No sabemos. Maravilla de vela. Maravilla de vela. Vamos, pica. Pica pleitos. Así te llaman, ¿no? No. Pues nada, tío. Me llaman. Pikachu. ¿Qué dice, tío? Salimos ya de aquí porque no tienes que ir a tanta pica. ¿Quién me ha puesto el caramelo este aquí? En el caramelo este, el mojo pico. ¿Quién va a ser? Oye, veo mal. Oye, os habéis dejado pasar un cofre de oro y tal. Yo no digo nada. Un cofre, un cofreaco. A ver, para, 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 para. ¿Quieres parar? ¿Queréis parar? Vale. Dejadme hacer los honores. Por favor, yo lo he visto. Vale, venga. Lo dejamos a ti. Mira, esta es la pared de piedra ahí. Esta madera ya. ¡Qué mola! Estratos me las llevo. Extractinato. Se puede colocar, resulta cieno y lodo en algo más útil. Ah, vale. Pues no llevo. Doce granadas. Ah, no, bombas, perdón. ¡Eh! Cosas. Y dos pociones de noctámbulo, me parece correcto. Ah, por cierto, este cofre de oro es para mí. Mira, mira, ¿no? Oye, no, pues está saliendo la cosa interesante aquí al final. No está mal, no está mal, lo que estamos encontrando. Por aquí no parece haber nada. Oh, ¿por ahí hay más? Sí, hay como una especie de cosa. Oh, hay una cosa. Me parece bien. Vamos. ¡Vete, que la espada del tungst! Hostia, como reviente la espada del tungsteno, chaval. El tungsteno para vivir. El tungsteno para vivir. Oye, que sigue esto, tío. Pues mira, correcto me parece entonces. Pues sí, pues sí. Ya que nos hemos puesto el casco de minero, ya a tope. Soy minero. Por cierto, Manolo Escobar, descanse en paz. Aunque no tenga que ver nada de lo soy minero. Vale, ira de pinza del día. Es que estaba escuchando esta mañana. Esta mañana, no, hostia, es que esta mañana he estado viendo un DVD de Manolo Escobar que tiene mi tío, ¿sabes? Me he acordado. DVD, no nos importa tu vida, Redon. Oh, tío, pero... Nos importa la vida de tu muñeco, pero no la tuya, tío. La tuya es muy aburrida. Joder, tío. No me hagas eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que la liamos! ¡Tras vasas de agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Uy, que me ahogo! Últimamente me ahogo hablando... Vasos comunicantes. ¿Otra vez la teoría de los vasos comunicantes? No me jodáis, ¿eh? No me rayéis con la teoría de los putos vasos comunicantes otra vez. Habéis dejado hierro atrás, ¿eh? Gracias por el regalo. ¡Bah, da igual! Nosotros ya estamos haciendo vasos comunicantes a saco. ¡Ola, pedazo de charco! ¿Sí o qué? ¡Oh! No es tan hondo. ¡Oh, hay cosa morada! ¡Oh, hay cosa morada! A ver, cosa de... Bloque de piedra, vaya, caca. ¿Pero tiene cosa morada? ¿Será musgo o algo eso? Yo qué sé. ¿Musgo morado? Es como que con una barrita... Hay hierro ahí abajo. Tío, esto es... ¿Qué de piedra? Vale. Aquí hay hierro. ¡Hierro! ¿Cuánto hierro llevas tú encima? No sé, tío. Me he hecho unos cuantos lingotes ya, ¿eh? No estoy guardadito, ¿verdad? Sí. El yunca creo que costaba, para quien quiera saberlo, dos lingotes de hierro. ¡Soy de madera! ¡Soy de madera! Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, llegamos, tío. Estamos gordos. Claro que no vas a llegar, como no yo construya yo. Eso. Vale, tío. Mira, lo tiene que hacer yo ahí, poner tierra, en plan cutre. Sí, hay que saltar de ese tío. ¡Ah! ¿Qué haces? No lo quites, tío. ¿Cómo? ¿Hay de esto? ¿Qué haces, tío, poniendo ahí? Poner un puto bloque de tierra. Sí, que me ha dado. Sí, hace lo mismo. Oye, qué joder, tío. Se me olvida saltar. Sí sigue ahí, en plan minero, tío. Pues, no sé. Veo aquí. ¿Qué veo? 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 ¡Qué minero! ¡Ah! ¡Qué cancho de inveta de hierro, chaval! Aquí nos hacemos las armaduras de hierro. ¿Me hago la armadura de hierro? No, no. Las hacemos todos con esto, chaval. ¡Hombre mío! Tú calla, ladrón de corazones. ¡Oh! Soy un ladrón de corazones. Ya tú sabes, chico. Me robaste a mi chico. ¡Hala! ¡Ah! ¡Cobre! 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 No sé por qué gritamos con... ¡Hierro! 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 ¡Credo en al cobre! ¡Hierro! ¡Credo en al cobre! ¡Hierro! ¡Hierro! ¡Quiero picar más rápido! Sí, pues para eso hay que hacerse alguna herramientilla por ahí más moderna. Pico de hierro no veas como triunfa porque ahí tienes un mazo de alcance, tío. Ya empiezas a picar ahí... Sí, pero le den por el culo. Ya te he hecho las armaduras, ¿eh? Aparte, que es que para matar a... Para matar a los primeros... Vamos a necesitar armaduras, ¿eh? Picar es picar. La otra cosa ya es matar. Bueno, y ya no hablo del boss. Ya hablo de simplemente la caverna de hielo esa en la que no hemos podido continuar explorando. Necesitamos, aparte de armas de hierro. En arco, por ejemplo, de hierro. Necesitamos también, eh... Sumunición, tío. Y no sé, tío, cosas. Cosas que se necesitan, ¿entiendes? ¡Hierro más pobre! ¡Ay, ya, ya! Lo veo. No se pone a mi perro a huyar, tío. Tu perro es muy majo. Pero... Perralla porque se le oye más a él que a mí. Y está la puerta cerrada. Yo no le oigo, eh. Ya, pero bueno. Yo lo comento así como detalle importante. Si me vais a morir es porque mi perro está huyando como una perra en cero. Ah, tu perro aúlla como una perra en cero. Eh, bien. Sí. Es un detalle a tener en cuenta. Ya, eh. Pues hay que... Y Zid, ¿qué estará haciendo? No sé. Voy a echar un ojo porque me preocupa, eh. Me preocupa su silencio en el chat y... No, ¿no se estará masturbando con el brazo de zombie? Madre la que está liando. ¡Qué animal! Bueno, espérate que ha encontrado algo. Ah, no. Sí, ha encontrado otra senda. Mírale. Joder, qué tío, macho. ¿Por qué no lo has contratado antes, tío? Para estas cosas. Le llevo contratando desde el capítulo piloto, eh. Ah, es cierto. ¡Ajala! Se ha puesto a picar como una perra, tío. ¡Eh! ¿Dónde vas tú? ¡Coño! ¡Venga, yo te hago un fútbol de cobertura. ¡Soy un lancero! ¡Matadme! ¡No, no, no! ¡Que me revientas! ¡Dios! No te vayas de lejos del fútbol de cobertura, de regolas. A ver. Voy a comer el pescado. Espera. ¡Nam, nam! ¡Nam, nam, 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 nam! Ahí tienes cobre. ¡Oh, cobre! ¡Eh, no veo un pijo! ¡Hostia, me caí! Bueno, pues nada. No es mal que por bien. Venga, bueno, veo luces rojas. Veo... ¡Eh, de aquí seguimos con el equipo, eh! Sí, 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 sí. Pues nada, venid a donde yo estoy que vais a empezar a flipar en colorines, eh. Estoy viendo un mineral que brilla en la oscuridad. Con eso te lo digo todo. Y no, no me he fumado nada. Bueno, no sobra que comprobarlo. Luego te hacemos un análisis de sangre. Míralo. Mira todo lo que he encontrado aquí. Bueno, lo hice como si fuera un heroísmo. Por supuesto. Mira lo que hay debajo del cofre. El cofre mío. ¡Oh, flechas de madera! Esto es opacito. Moneda de plata. ¡Oh, barras de tucusteno! Dejádmelas a mí. ¡Flar! Que eso será... ¡Flar es... ¡Vengalas! Vamos, vamos. Oye, que viene un... ¡Viene, viene, viene! ¿Cabales? Sí, sé lo que has cogido. Una pistola. Una pistola de... ¡Vengalas! ¡Ah, bueno! ¡Vengalas! ¡Lul! ¡Lanzallamas! Bueno, ¿qué? Cierra el puñete del cofre. Da... Da lucecito. Aquí... ¡Hay algo! Esto... Tu pistola mola. ¿Quieres? Sí, tío. ¿Quieres cerrar el puto cofre, el inventario? Yo ya lo he cerrado. ¿Entonces por qué coño no puedo llevarme el cofre? Porque tiene cosas dentro. Ah. Que... Pilla las flechas del cofre. ¿Y yo por qué no puedo abrirlo? ¿Y yo lo sabrás abierto? Porque eres un gocho. Segundo clic, tío. Segundo clic. Mola mi... Mi cosa de la luz. Pues estos caramelos de caña de bloques. Estos los han metido por Navidad, imagino, ¿no? Sí, algo de eso. Pues nosotros, como estamos jugando siempre y vamos a jugar siempre la misma versión, lo seguiremos viendo, así que... Ya. Pues yo voy a aventurarme a ver qué es este mineral extraño. A ver qué es esa cosa roja. Esa antorcha. Me ha molado el rollo antorcha ese, ¿eh? Sí, tío. Esta... Tengo... Tengo cuarenta y pico o más bengalas. Pues esas... Hacen daño, ¿eh? Escucha. No, no, pues disparalas en zonas acuáticas. En zonas que no podamos iluminar fácilmente y ya está. Para las zonas acuáticas tengo barrizas de... Verdes de esas. Ah, bueno, pues también. Ten cuidado con la arena. Ten cuidado con la arena. Tranquilo. Que esta cosa como prende a lo mejor no funciona en el agua. A ver, ¿qué es? Uy, no sé. No me gusta a mí mucho esto, ¿eh? Oh, esto no lo podemos picar con cobre. Me juego lo que quiera. No es... No es picable, ¿eh? Ah, ¿necesitaríamos alguna... Alguna... Alguna herramienta mejor? Eso tiene pinta. Puede ser, ¿verdad? Se me ha bloqueado el juego. Ah, no. Ha sido una bajada de FPS. Dios, yo no sé por qué me pasa. El diablo también me pasaba, tío. Cosas más raras, tío. ¿Esto es juego? De manera que... Genius. Vamos a ver, por aquí hay otro camino. Bueno, pues por aquí... O por arriba... Es que veo aquí minerales que no habéis pillado, ¿eh? Capaces. Acabo de encontrar 32 cuerdas y... Te consuela eso. Estoy luchando contra un... Ah, vale. Me parece bien. Al water, chaval. Me está metiendo ahí en el agua, ahí a... A lo loico. Vamos a ver, tú estás hablando con un héroe. Yo no quiero decir nada, pero... No sé. Mmm, un corazón. De melón. Hay que alumbre aquí un poco con la antorcha. Ah, pues mira, se funcionen debajo del agua. ¿Has muerto? Oh, me he caído, tío. Yes, has muerto. Me he caído, tío. Que putada. Sigan conectados a mi canal para ver el resto. Waze. No, no. Ya voy entrando. ¿Estás en mordo? Ala, otra vez en mordo, tío. Que asco. En casa, ¿no? Pero a tomar por culísimo. La far... Me has tirado la posta para que... Aquí, señor, dices... Eres marino. Pues voy a aprovechar. Y ya que estoy en la casa... Al margen de tus mensajes amenazadores de... De cerrar la puerta, ¿eh? No, aquí... Aquí tu querido hermano se ha tomado en serio eso de picar. Y aquí estoy viendo otra cosa que brilla. Y me estoy rayando mazo, tío. A ver, espérate. Ah, vale. Vale, va a cambiar pronto el bioma. Al ver esos bichos ya lo sé. Por aquí, por aquí había otro bioma sin... Bueno, bioma, perdón. Otro brillo antes. Vamos a... Brilloma. Es que es gracioso. Creo que era por aquí. No, 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 no. No, 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 no. Nada, me he confundido. Ya he tenido que ser ese otro brillo. Perdón por hacerte andar el camino ya andado. Bañera, retrete, pero... Joder, puedo hacer de todo. Deja... Deja todo ahí y ahora le echamos... Bueno, le echamos un ojo mejor en el siguiente capítulo. No hagas nada. Tú es para que os enseñemos a todos. Vale. Yo quería hacer cosas ya. Quería armarme y ciclarme y ser un hombre... No, pero lo suyo sería que hiciera un pico de tungsteno para... Me parecería correcto siempre y cuando... Renunciaras a tu corazón. A tu corazao. Pues yo me comeré todo el mana. Bueno, de momento voy a poner un adorno en la casa. Un bonito cuadro. Una lápida de redon. Aquí en la parte de afuera. ¿A mí? No, tranquilo. Redon, te echaremos de menos. No, nos vamos a ir ya para arriba y vamos a decir... Hostia, aquí tu querido hermano ha encontrado otra mena de tungsteno. Tungsteno para vivir. Bueno, yo... Solo tengo una barrita luminosa. Cid, sálvame. Cid. Ah. No. Ya quisiera, chaval. Venga, muere, redon. Reúnete conmigo. Uy, eso suena bien, ¿eh? El proceso es sumamente débil. Suena... Suena que lo podría manejar. ¿Qué tipo de tungsteno hay aquí, loco? Hay más, ¿eh? Mira, mira, mira. Oh, ho, ho. Madre, madre. Madre, la de tungsteno que encontraste. He cerrado la puerta antes de salir de casa, pero está el puto guía dentro, tío. Nada, nada. Tú mueres. Digo, queda el payaso. Yo creo que es un treno para vivir. Bueno, vamos a ir subiendo. Vamos a ir recapitulando. Vamos a juntar materiales. A decir lo que pod... Bueno, suena... ¡Holo! Nos ha puesto fino, culo, ¿eh? El sonido viene por... A ver. ¿Por dónde viene? Por la izquierda. Derecha, perdón. Joder. Ya no sé ni decirlo. Sabía por dónde venía, pero no por dónde... Pues nada, tengo la feliz noticia de comunicaros que hay un boss que es como esos gusanos, ¿eh? Pero gigante. Uy. Te diré yo la mala hostia que tiene. Pero cómo es mala hostia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos a ir recapitulando. Venga, chicos. Uy, ya está. ¿Emparedado? ¿Es que es, mamá? Hay emparelado en la casa. Emparelado, emparelado. Emparelado es cuando te quedas ausente y te haces un bloque cuadrado alrededor tuya. No, ni lo haré. ¿No lo has hecho nunca? Me he quedado ausente. Me he quedado ausente. Plop, 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 plop. Ya está. Bueno, vamos a hacer un pasaje sustarano, Cid. Y así nos ahorramos el tener que defiendeme, protégeme. Lo que no sé por qué, porque esto usando un brazo otómico no puede usar su cresta. No debe cortar todo. Pero bueno, no sé. Es un dato así. Por cierto, otra cosa. Por aquí ya nos vamos a empezar a perder, eh. Viene otro, Cid. Vamos a empezar a perder porque ahí se hay mapa, tío. Dale. ¡Corran! Me quedo a matar, eh. Soy un héroe. ¡Mórranse! Lo enfrentaré solo. No lloréis por mí si muero. Toma. Vale, toma. Acabo de emparedar a un moquete de un flechazo. Espera, si tengo... Le he incrustado la piedra. No, 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 no. Bueno, vale. Pero no tiene soluciones para todo, eh. Toma, con el pincho de... ¿Que no hay camino? No, pues candies de esos, tío. Sí, tío, es... Oye, ¿por aquí arriba qué hay? Es miragloso. Bueno, por aquí arriba hay más, eh. Es el recurso básico. Ahí arriba habrá que echar un ojo al cobre y todo lo que hay. Ay, nos hemos dejado una jarra ahí. No, pues esa la voy a coger, eh. Antes de irnos. Rope. Nada, ya está. Oye, mientras tanto... Volvamos. Me hago aquí una paranoia rara. Es que me da pereza buscar las cosas que tengo en el inventario. Joder, en serio. Está ya la cosa... Me voy picando un poquito de cobre. Nos hemos dejado atrás cobre. Claro, es que mi mirada está hecha solo para liar. ¿Y esto qué es? Chacito. Quieres a cerrarlos, eh. No, pero voy a pillar un cobre ahí arriba. Bueno, y a ritmo de musiquita de carrera... Y en plan... ¡Oh, no! ¿Qué? Hostia, yo que como subo... Ah, vale. Digo aquí... Digo aquí la flecha. Y esta... Mirad el mapa que acabo de ponernos a la gente en tabulador. Es brutal ya todo lo que llevamos. Y nos vamos a perder en plan hardcore aquí, eh. Os aviso. Ya lo veréis. Tío. Sí, algún día nos meteremos en algún agujero que hayamos investigado. Bueno, lo bueno es que si le das a tabulador un par de veces también ves en los puntitos amarillos que tenemos antorchas puestas. Así que tampoco digo yo que queremos a sufrir. Sí, bueno. Nos podremos guiar, creo yo, eh. Es un poco clave. Eso está cerrado por algo. Creo, eh. Pero vamos, si le echas un revise así rápido... Y bueno, volvemos a... Volvemos a casa. Voy a echar un ojo, eh. A casa por Navidad. Vino que vais a casita y os coméis los emparelados. ¡Oh, es de día! ¿Sí? Pues oye, que esto es una gruta nueva, eh. Sí, sí. Está virgen. Está virgen y hay un cofre. Esto para otro día. ¡Otro día! Bueno, vamos a poner lo típico en las tumbas. ¡Oh, un cofre! ¡Oh, qué bonita la casa! ¿Tú te quedas fuera? Vale, el cofre... ¿Poner lo típico en las tumbas? ¿Pollas? ¿Has dicho pollas? ¿Dibujar pollas? Vamos a ver. Voy a hacer... No, Cid, voy a... No me desbloquees de tierra, tío. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a quitar la mesa. Y esto. Y bueno. Y ahora el siguiente capítulo ya os pondré. Porque bueno. Vamos a fabricar tras cámara. Fuera de cámara. ¡Oh! Una estatua de murciélago. Gracias. ¿Otra? Que el caso. Que vamos a fabricar un pequeño sátano y un segundo piso que vais a poder ver pues en el siguiente capítulo. Gracias por la matista. Me estoy haciendo de oro. Gracias por la mena de hierro. Gracias, gracias. Gracias. Y nada, señores. Es que vamos a construir un poquito fuera de cámara ahora entre capítulo y capítulo. Y bueno. No vamos a hacer gran cosa. Pero bueno. Esperamos que no os guste. Porque si os gusta es algo que hemos hecho mal. ¿Eh? Yo las tengo yo en el inventario. Oye. ¿Quién se ha cargado la silla y la mesa? Take it easy. Y esto también me lo cargo, hombre. Porque eres tan mala persona. Pues ahí se entra el barco de trabajo. Bueno. Vamos a hacer un sotanito y un piso de arriba. Y nada. Nos despedimos por hoy, gente. Esperamos que os haya gustado el capítulo. La exploración de la mina, entre comillas, original. Que habíamos encontrado en primera instancia. Y nada. Dadle a like. Si os gustó esas cositas. Suscribiros al canal de este personajillo. Del del yunque. Y si gustáis al mío, pues encantado. Por mi parte es todo. Un saludete. Hasta las próximas. Y nada. Hasta la próxima. Hasta las próximas. Hasta pronto. Qué bonito mi cuadro. Qué bien me ha quedado colgado. No he colgado recto, tío. Venga. Adiós.